En el caso de Rafael Aranea, un vuelo de Miami a Santiago dura ocho horas. Y los vuelos, hay muchos vuelos de noche. Por lo tanto, hay bastantes personas que trabajan en Miami y se vienen a Chile por cuatro días y no me cabe la menor duda que si Rafael negocia para venir a hacer eso, le pagarán pasaje de primera clase. Obvio. Obvio, o sea, mínimo. Yo creo que el esfuerzo, porque si él deja de lado un poquito un proyecto, que estamos hablando de un proyecto en Miami que le va a espectacular. Ya Rafa no ha hecho un programa, solamente ha hecho tres programas diferentes en Estados Unidos. Se ganó hasta un premio súper importante. Entonces, yo creo que solamente para animar Rojo, yo no creo. Pero si a él le ponen esta seducción, que es el Festival de Viña del Mar, que ya lo hizo y lo hace espectacular, porque Rafael lo hace espectacular, yo creo que por ahí se podría empezar a tentar.